Veamos aquí, Shalom, 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 Selam, Selam, Tena Estelín, bienvenidos a todos quienes nos acompañan, habla Raza Lanzotzeferri, reportando para la sociedad, León de la Trío de Juda, de su Majestad Imperial, Haile Selassie I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Tenemos aquí, bueno, mencionamos primero que hoy es martes, noviembre 7, 2017, son las 11 con 40 minutos AM. Así es que presentamos aquí, vamos a repasar la entrevista por parte del Dr. Oswald Hoffman, a su Majestad Imperial, Haile Selassie I, Laura Lutheran, especial navideña, celebrando Navidad en Etiopía, Palacio Jubileo, Ciudad Capital Addis Abeba, Etiopía. Veamos aquí, entonces, este video, esta presentación básicamente es como para, para, entre más pasa el tiempo, más nos damos cuenta la significancia y revelancia, relevancia, y pues, qué tan importante es esta entrevista, en especial para el Rastafari. Si podríamos nosotros, en lo personal, yo, Wendem Alonso Tzeferri, hermano Alonso Tzeferri, si podríamos nosotros escoger un documento elemental para nuestro entendimiento y autoconocimiento, entender qué somos, qué se espera de nosotros, qué es, cómo se puede resumir, pues, el ser Rastafari, este documento fuera el que eligiéramos porque nos da un repaso y un, un, nos da una expresa imagen y semejanza a la cual debemos, como Rastafari, vivir. Entonces, es muy importante, cuanto más pasa el tiempo, más nos damos cuenta de que, todas esas preguntas que son, parecen ser difíciles y vienen en diferentes formas, son muy sencillas y muy fáciles de entender y, pues, solamente a través de la voz del quien habla esa palabra que es perfecta, pues, puede darnos esa tranquilidad y es Haile Selassie I, quien nosotros tomamos por nuestro su nombre, Rastafari, y si es que debemos de representar, debemos representar, pues, al estándar que se nos ha declarado a la medida que se requiere de nosotros. Así es de que introducimos este video como titulado algo por el sentido, los fundamentos, los principios, los valores básicos de Rastafari, que es ser Rastafari, que se espera de un Rastafari, que se requiere de Rastafari, que es nuestro deber, que somos, que hacemos. Aquí en esta entrevista encontramos respuesta a todo esto y para que se divida, pues, lo que no es de lo que es y lo que no es, no es por tenerle algún rencor o algún tipo de enemistad en contra de eso, no más, simplemente dejen de pretender serlo y, pues, al menos, en principio, debemos exaltar su voz como ley legítima, él siendo nuestro emperador, rey de reyes, y si nosotros somos sus objetos, pues, no interferimos en su proclamación, solamente la obedecemos. Y, pues, esto no es decir en comportamiento y todo eso, porque, pues, cada quien tiene su paso personal y su camino en progreso hacia la mejor vida, pero, o sea, en teoría, en principio, en palabra, en dicho, en habla, debemos de respetar y aceptar que, pues, si esto es lo que él ha declarado ser por nosotros reglamento, entonces, es lo que nosotros recibimos por mandamiento. Simplemente, como lo hemos dicho, no nos metemos en casos personales, pero cuando se trate de lo que ha declarado Jalí Zelase I, debemos de estar todos de acuerdos en perfecta unión, que es ley, que es mandamiento. Ahora, ¿cómo ejercemos nuestro comportamiento en relación a los mandamientos? Pues, eso ya es caso personal, en lo que nosotros no interferimos. Pero si Jalí Zelase I, por su parte, gloria en la Biblia, entonces, no importa que Rastafari organización sean, que tantos años tengan siendo Rastafari, si no están de acuerdo y concuerdan con esta básica lección, entonces, no hay por qué defraudar y, pues, arruinar el buen nombre que es Rastafari con ideas y opiniones personales que no están sostenidas o apoyadas por nada concreto. Y lo único concreto es la voz de su majestad, Imperial Jalí Zelase I, y su reflexión es el actuar, y como nos ha demostrado hacerlo. Entonces, también él nos declara su amor cuando dice, desde pequeño, desde una joven edad, se me ha enseñado a apreciar la Biblia. Y escuchen bien cuando continúo diciendo, pero al pasar el tiempo, yo he encontrado que mi amor por ella incrementa al pasar del tiempo. Entonces, no lo dije con exactitud, pero algo por ahí dice su discurso en relación a la Biblia, pero nosotros solamente hacemos énfasis en el hecho que a él se le enseñó a apreciarla, tener una apreciación a la Biblia. Pero él, a través de sus dificultades en su vida, ha aprendido que su amor, esto se ha desarrollado de una apreciación, de apreciar a un amor, incrementando un amor eterno que nunca deja de crecer. Al pasar el tiempo, su amor por la Biblia, solamente aumenta, incrementa, engrandece. Así es que, esto no es porque un anciano Rastafari de la isla, pues muy famoso y muy conocido, y no lo nombramos, pero para no profanar el nombre, el buen nombre de Rastafari, pero nos respondió a esto diciendo que él no hablaba a nosotros, que tenemos que saber discernir o dividir cuando él está hablando a los europeos o a las naciones. Helis Lazio primero dice, desde pequeño se me enseñó a tener una, a apreciar la Biblia, pero al pasar, o sea, pero, o sea, yo, mi amor por ella, mi amor, yo y yo somos uno, no está hablando nadie más que a nosotros. El problema de Rastafari es que no sabemos siquiera el auto-ser, no sabemos nuestra, o sea, no tenemos idea realmente qué es lo que somos, porque estudiamos toda cosa y nos dejamos llevar por la tentación de las curiosidades que nos llevan a todo menos las palabras de Helis Lazio primero. Pónganse a pensar, estudiamos las canciones reggae, estudiamos todo tipo de cultura y religión, y estudiamos todo tipo de historia y eventos, menos lo que nos ha declarado su majestad, Imperia Helis Lazio primero, y cuando lo hacemos, pues lo distorsionamos con un punto de vista, una perspectiva totalmente fuera del contexto de la realidad, o sea, cantamos las canciones, pero luego no las tomamos por, o sea, ¿cómo se dice? No cantamos las canciones, pero repetimos sus palabras, pero no las recibimos como verdaderas. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer de esto? Le llamamos el león conquistador de la tribu de juda, pero no aceptamos la Biblia, de donde nace la referencia, o sea, no tiene nada de sentido esto. Y pues, con eso continuemos. Vamos a enseñar un clip aquí de YouTube, de esa misma entrevista, como se escucha en, pues... Ese es el señor Oswald Huffman. Hablé con el emperador Haile Selassie primero en su oficina privada en el jubileo, en el palacio jubileo. Aunque Haile Selassie, emperador Haile Selassie primero habla perfecto inglés, y nos va a responder en América, porque es un protocolo estatal, tratar todo negocio oficial en la lengua oficial. Y aquí habla del interpretador, interpretador. Dice, hacia atrás se escuchan los niños jugando en la corte del palacio. El emperador Haile Selassie, es un gran honor de ser permitido hablar con ustedes hoy, y también de tener ustedes como invitados en este programa especial de la Navidad, que será transmitido a las personas de todo el mundo. El emperador Haile Selassie, ¿qué es lo que hace que te quiera seguir a Jesús? Entonces, empecemos. Dice, vamos aquí, dice, su majestad imperial, es un gran honor ser autorizados, hablar con usted hoy, y también de tenerte como invitado especial en este programa, no, invitado en este programa especial de Navidad, que será transmitido a personas de todo el mundo. Su majestad imperial, ¿qué es lo que te hace querer seguir a Jesucristo? Su majestad imperial responde diciendo, cuando Jesucristo nació de la Virgen María, a partir de ese entonces vivió una vida ejemplar. Una vida que los hombres en todas partes deben emular. Esta vida y la fe que Él nos ha enseñado, nos asegura la salvación, nos asegura también de la armonía y la buena vida en la tierra. Debido al carácter ejemplar de la vida de Jesucristo, es necesario que todos los hombres hagan su máximo en sus esfuerzos humanos, para velar por que se aproximen tanto como puedan al buen ejemplo que se ha establecido por Él. Es muy cierto que no hay perfección en la humanidad. De vez en cuando cometemos errores, hacemos pecados, pero mientras lo hacemos, en lo profundo de nuestros corazones como cristianos, sabemos que tenemos la oportunidad del perdón del Todopoderoso. Él nos enseñó que todos los hombres son iguales independientemente de su sexo, su origen nacional y tribu. Y también nos enseñó que a todos los que le busquen, les enseñó, lo hallará Él. Para vivir en esta vida saludable, esta vida sana, una vida cristiana, es lo que me hace seguir a Jesucristo. Continúa diciendo, Su Majestad Imperial, ¿qué consejo le daría a una persona que está considerando los clamos o las reclamaciones de Cristo, tal vez por primera vez? Y muchos rastafari aquí es donde se pierden. ¿Por qué? Porque, bueno, se pierden en la primera pregunta porque no aceptan a Jesús Cristo nacido de la Virgen María, pero para aquellos quienes lo consideran, tal vez por la primera vez, rastas, lo deben de considerar, quizás por la primera vez, dice, yo le diría a una persona que estaba considerando las afirmaciones de Cristo por primera vez, que es necesario tener fe en el Todopoderoso, que es necesario contar con el amor y que es necesario llevarse a cabo uno mismo de una vida, de una manera que se nos ha enseñado a hacerlo en la Biblia, o sea, de vivir como se nos ha enseñado, instruccionado a hacer en la Biblia. Yo le aconsejaría que leyera y que estudiara la Biblia. Aquí lo tenemos muy claro, que leamos y estudiáramos la Biblia. También le aconsejaría a buscar el conocimiento secular, porque cuanto más se sabe, más se da cuenta de la necesidad de una fuerza motriz, un principal motor o movedor, la necesidad de un creador, un creador que es bueno, y la necesidad de la salvación, y también para la vida pacífica sobre la tierra. También le diría que aprendiera y que pensara por sí mismo las formas que le serviría al Señor. En este pensamiento y en esta empresa, y en esta empresa suya, él inevitablemente encontrará la manera de servir a sus semejantes, a su prójimo. Por su fe luego se manifiesta por medio de su conducta. Si los cristianos se comportan de esta manera, si nos dedicamos a esta tarea fundamental, entonces vamos a tener un mundo pacífico y estaríamos o estaremos asegurados o seguros de no transgredir en contra de la voluntad y los mandamientos de Dios. Continúa diciendo, Su Majestad Imperial, ¿Hay algún incidente en su vida que se interponen en su memoria como momentos en cuáles la fe en Cristo los sostuvo o los sostenió? Sostuvo, creo que es mejor. Dice, Hay muchos ejemplos en mi vida donde la creencia en el Todopoderoso y la fe cristiana me han sostenido. Tiempos de problemas y dificultades. No importa lo que pueda ocurrir a un ser humano, siempre él podrá tener éxito en la superación en el tiempo si él tiene la fuerza de la fe y de alabanza a Dios porque inevitablemente dice, inevitablemente él viene a la ayuda de los que creen en él y los que con su trabajo viven una vida ejemplar. Esto va no solo para los cristianos en mi punto de vista sino para todos los hombres. Creo que Dios se puede compadecerse con los que se encuentran en desgracia. En particular cuando mi país Etiopía fue invadido por las fuerzas extranjeras o extraterrestres hace varios años fui sostenido en ese periodo por mi fe en Dios y en la creencia de que la justicia perdurable sin embargo puede tomar tiempo en última instancia prevalecerá. Si yo no hubiera tenido fe en el Todopoderoso y en su justicia y que la justicia prevalece inevitablemente entonces yo hubiera perdido esperanza hubiera tenido esperanza perdida y por lo tanto los intereses de mi país habrían sido ignorados pero porque yo logré mantener mi fe en él y porque todos los Etiopes mantuvieron su fe en la bondad en la ultimada bondad del mundo y en el gran diseño que el Todopoderoso tiene para todos los hombres en la tierra o en el mundo hemos sido capaces de volver a entrar victoriosamente a nuestro país y liberarnos de las fuerzas del mal si yo no hubiera tenido en mi corazón el amor de Dios no creo que hubiera actuado de una manera que yo lo hice el amor de Dios trae un sentido de religiosidad en el ser humano que le da la comodidad para el futuro y la seguridad de que la causa justa finalmente prevalecerá entonces es importante como mencionamos el amor que ha declarado Jalí Selassi primero es el amor por su palabra y su palabra es el amor de Dios y esa palabra se manifestó en Cristo Jesús así es de que no hay pierde en esto vamos a ver continuando dice su majestad imperial como te parece que el apóstol Pablo quería decir o quiere decir con la declaración la fe obra por el amor su majestad responde diciendo lo que San Pablo dijo aquí no es una declaración equivocada todos ustedes saben lo que San Pablo era y a qué tipo de trabajo él se dedicaba antes de su conversión más tarde después de su conversión él tenía fe y amor y si no hubiera tenido eso no hubiera a la gente enseñado esto en sus espístolas ni el amor ni la fe son separables entre sí una elaboración de ello es la exposición de Pablo en una de sus espístolas que hablan de amor y fe sin amor todos nuestros esfuerzos humanos en los ojos de Dios pueden ser inútil él nos amó y en nuestro nombre se le dio como rescate y es por amor y su amor por nosotros que él realiza el acto de amar o el acto del amor continuando dice aquí rápidamente a ver sabemos que perdemos pues atención rápido en cosas de gran valor en temas importantes así es que nos apuramos un poco dice su majestad imperial como miembro del cuerpo de Cristo que espera de la iglesia o que esperas de la iglesia la iglesia no es más solo un edificio no es tan solo un edificio la iglesia es el fiel cumplimiento de la vida cristiana y sus requisitos por lo tanto como el hombre el nombre se aplica a los edificios también lo es nuestro corazón la iglesia en la cual habita Dios después de que nuestro creador sin culpa o inocente fue enviado a este mundo por su padre entonces los corazones de todos los creyentes se convirtieron en el templo de Dios el amor de Dios no puede ser sondeado por una serie de preguntas y respuestas y el alma del hombre no puede experimentar el enriquecimiento más profundo como resultado creemos que los hombres pueden en todo momento estar vinculados por su amor y gracia ahora dice su majestad imperial como miembro del cuerpo de Cristo que siente que puede contribuir a la vida de la iglesia todos los hombres están dotados con responsabilidad natural esta responsabilidad está en su vez o a su vez distribuida y delegada en todo de acuerdo a su don y se espera de cada uno para cumplir con su responsabilidad esta responsabilidad es a su vez a Dios y así por ejemplo uno comenzaría su trabajo pidiendo a Dios que bendiga el principio y dando gracias a Dios por un buen final también creemos que todas las personas en todas sus responsabilidades delegadas a ellos comenzarán y terminarán su trabajo en nombre de Dios te di respuesta breve si entramos en detalle tendríamos que pasar mucho tiempo discutiendo continuando dice a ver doctor Hoffman pregunta es una respuesta magnífica y estoy profundamente agradecido por ella para pasar a otro tema su majestad imperial hay pasajes de la biblia que se han vuelto especialmente significativos para usted su majestad imperial continúa diciendo tengo el mayor respeto el mayor respeto por la biblia como un todo o sea en su totalidad completamente completa también reconocemos el nombre que le corresponde al cargo de la biblia nosotros aquí agregamos una nota se ven en letras más oscuras italizadas que dice en inglés la palabra decir biblia dice en inglés la palabra para decir biblia es holy h o l y lo cual suena idéntico con holy que es w h o l y griega palabra que significa lleno completo en este caso su majestad imperial jalis de la su primera utiliza la relación de lengua a su imagen y a su semejanza para demostrar un punto en otras palabras está hablando con el doctor aswell toffman que habla inglés en el amárico como en el hebreo a ver en el hebreo es kodesh en el amárico es keduz significa santo apartado al trabajo apartado completamente al servicio de Jehová Dios que es el propósito bueno esto es ser santo santificado sagrado o sea algo apartado allegado a Dios a su servicio de Dios entonces en el inglés pues la palabra para decir santo santo pues algo ajá santo es holy h o l veamos aquí lo vamos a a ver a demostrar aquí en pantalla tenemos el traductor aquí en google hemos bueno vamos a a escribir h o l y griega y se traduce a santo entonces tenemos esta otra palabra en el inglés que es w h o l l y griega que se pronuncia completamente igual pero en este caso la significancia es totalmente tenemos otras dos traducciones y dice saludable enteramente totalmente completamente podemos nosotros agregar holy y ambas palabras se pronuncian de la misma manera entonces su majestad imperial en ese momento usa el hecho que en inglés holy puede ser o sea si utilizamos no la definición de lo que en realidad significa holy pero utilizamos pues esa otra palabra que se escucha ahí idéntica en pronunciación pero diferente en significancia o en significado podemos podemos entonces pues podemos concluir que la biblia se debe de tomar en su sentido completo se debe de recibir totalmente en su forma completa entonces es interesante que su majestad imperial jeliciel primero hubiera manipulado pues el inglés de tal manera para para demostrar un punto entonces continúa diciendo nosotros encontramos con que en todos los periodos del antiguo testamento en el tiempo de los patriarcas reyes y profetas se realizaron grandes milagros por otro lado el tiempo en el que nuestro señor le autodio la orden de ir a todo el mundo y predicar también es de gran valor luego mateo marcos lucas y juan los cuatro evangelios en los cuales las palabras de nuestro señor son grabadas son pilares para todos los hombres en la tierra por lo tanto la biblia no debe ser cortada en porciones no debe de ser dividida es decir como tener pasajes favoritos o lo que sea o sea se debe de entender que es un trabajo completo aunque es una es una librería de libros pero es una composición ahora continuando dice dice como un cristiano maduro tiene usted una palabra especial para los jóvenes de hoy en día su majestad imperial dice en esta ocasión me dirijo también a todos aquellos dentro de nuestro imperio escucha Rastafari nuestro cristianismo no se limita a una iglesia determinada y hago el mayor énfasis sobre todo que no deseamos hacer distinciones mi consejo para todos es cumplir con los diez mandamientos usted es consciente de los contenidos de los diez mandamientos y puede elaborar en ellos si la nación de la cual yo soy el emperador rey de reyes sigue y acepta esto ya que es lo que yo también acepto y sigo yo creería o yo creo que nuestro país no solo es o sería históricamente cristiano sino también activamente cristiano a ver continuemos dice su majestad imperial el cumpleaños de nuestro señor es observado por los pueblos en todo el mundo de diferentes maneras lo sé y me gustaría preguntarle cómo observa la fiesta de la natividad de nuestro señor en su propia familia y hogar su majestad imperial dice el cumpleaños de nuestro señor es observado por los pueblos en todo el mundo de diferentes maneras lo oh disculpen creo que a ver a ver es escribir la pregunta dos veces así es que me disculpo continúa diciendo y nosotros agregamos una nota que dice se escucha a la distancia aplausos y tambores truenos y voces con cantos espirituales hay celebración en el palacio en otras palabras su majestad imperial el nacimiento de nuestro señor es un evento familiar feliz sin embargo no solo me alegro con mi parentela inmediata ya que toda la nación etíope es mi familia digo esto en el contexto de la navidad siendo observada por todas las iglesias de etiopía entonces cuando dice que su familia es toda la nación de etiopía dice digo esto en el contexto de que la navidad siendo observada por todas las iglesias de etiopía o sea no todo etiopía es su familia la mayoría son sus siervos sus objetos pero aquellos los cuales pertenecen a las iglesias esta es su familia me regocijo en esta ocasión también por Jesucristo siendo entregado por nosotros ahora pues nació en el lugar humilde y consiguió calidez por los animales este hecho nos anima a celebrar con alegría cuando he visitado los los cinco grandes continentes no he estado en ningún sitio donde no había una iglesia todo el mundo que he llegado a saber que el nacimiento de Jesucristo se celebra continúa diciendo su majestad imperial como una figura de importancia mundial y probablemente uno de los hombres más conocidos en el mundo de hoy me gustaría hacerle esta pregunta ¿qué significado puede el nacimiento de Cristo tener para las naciones del mundo hoy en día? su majestad como dije antes el nacimiento de Cristo se celebra en todo el mundo cuando digo que el mundo entero no significo que todas las personas observarían de la misma manera en todos los lugares que he visitado entre ellos los musulmanes y los budistas hemos visto la observencia pero para los cristianos es un acto llevado a cabo con amor y finaliza diciendo su majestad imperial tú nos has hecho un gran honor y también a todas las personas que van a escuchar esta emisión por darnos la oportunidad de hablar con usted el día de hoy y todos los que están escuchando deben saber que esta conversación tuvo lugar en el palacio imperial en Atisabeba, Etiopia con su majestad imperial Germaui Kedamajal Selassi Soyumek Ziyabher Mohambesa Zemnegere Yehudan Negus Negesh de Etiopia su majestad imperial primera fuerza en la trinidad elegido de Dios león conquistador de la trinidad de Judas rey de Reyes de Etiopia emperador de Etiopia y te damos gracias y les deseo la bendición de Dios en todos los días para venir su majestad imperial finaliza finaliza diciendo en inglés thank you gracias gracias